Sí, la verdad que siempre que hay una licitación, la licitación y el cortar sobre de una oferta pareciera el paso inicial de una obra, pero para llegar a esto hay muchísimo trabajo, gestión, proyectos y sobre todo una decisión política de destinar presupuesto importante, ustedes escucharon las cifras, para seguir invirtiendo en áreas que tienen que ver con el turismo de la provincia, de la región y sobre todo de esta zona cercana al Cóndor, a Viedma, para aprovechar y poner en valor los maravillosos recursos naturales que tenemos. La verdad que la provincia fue bendecida por un paisaje y recursos naturales maravillosos y el Estado corresponde acompañarlo y hacerlo atractivo para que los visitantes o los propios vecinos de Rionero lo puedan aprovechar. Nos viene caracterizando como gobierno es seguir invirtiendo sin pausa en política educativa, en obras de infraestructura, yo recién lo decía, cuando se dice jardines a crear, es una obra nueva en un lugar donde no había establecimiento educativo. Se abrieron los sueles para un jardín nuevo en San Antonio Este, otro en mi ciudad, en General Roca, y el caso del jardín en Roca se va a dar en un barrio de la periferia, de la zona norte de la ciudad, Quinta 25, un barrio muy humilde de gente trabajadora, se va a construir este jardín con una inversión de casi 100 millones de pesos para los nenes y nenas del barrio. Así que esto muestra a las claras la decisión política de nuestro gobierno de seguir invirtiendo en obras, de cortar cintas e inaugurar obras en un país en el que no es tan común ver eso hoy en día con las dificultades que estamos atravesando y al inicio del acto también de seguir acompañando y apostando al apoyo financiero y crediticio a los muchos y buenos emprendedores que tenemos en la provincia. La verdad que es un orgullo ver que todas estas pequeñas, medianas o microempresas de la provincia, como las que recibieron hoy un crédito sumamente flexible y blando del Instituto CREAR, después van creciendo, generan más trabajo, contratan empleados y por qué no, nos representan como algunos casos que conozco fuera de la provincia y fuera del país, nacieron también a través de esta figura del CREAR. Así que es un día de muchas emociones y de políticas de Estado diversas que lleva adelante nuestro gobierno.